Bueno, pues hemos decidido jugar un partido más A ver qué es lo que pasa A ver si gana él, gano yo Y se queda más o menos así Vamos a ver, venga, dale Bueno, pues los equipos más o menos ya los conocéis Los habéis visto en el primer partido Quien no lo ha visto, pues dejo el link por ahí en algún sitio En las tarjetas, ¿vale? Acordaros de ese simbolito que sale arriba Como una exclamación, ponemos a Isco Y pues a jugar Bueno, vamos allá, vamos a A ver cómo se desarrolla este segundo partido Que me lo estoy pasando Muy bien y no es por el hecho de que Haya ganado el primero, ¿vale? Vamos a ver Vale, robamos Madre mía Se iba por el centro Gerviño, si hago El regate bien ahí Con Diego Costa posiblemente Menudo pase Vale, cortamos, estamos atentos Vamos Me cago en Venga, voy a Madre mía, por favor Pero es que se me va mucho a la pinza Venga No lo consigo sacar de todas maneras Vale, ahora sí Vamos al ataque Buen balón en profundidad Puede ser fuerte de juego No lo es Sí lo es, sí lo es Sí lo es Estaba yo ahí dudando No lo sabía Era un balón que tenía que poner Sí o sí Venga, vamos allá Ala Venga, buen corte No la consigo sacar Ese balón ahí No lo he controlado bien Ha agotado Y no he podido darle atención Que se va a bajar Los vela Le cortamos Bien Bien, le hemos entorpecido El disparo Y ha ido para Ruy Patricio Copte ahí Bueno la jugada Venga, venga, venga Vale, me tengo que frenar Porque me come ahí el espacio Buen balón Buen balón Podemos tirar Podemos tirar No, no Madre mía Me aprisionó tanto Que no pudo ni Ni moverse Ahí está Controlamos el balón Vamos a la banda La pierdo Y Williams es mucho más pesado Que Depay Vale, ya está Bueno, por lo menos No dejamos salir, ¿no? No dejamos jugar Es que es muy importante La presión Desde la primera línea De ataque Vamos Ahí el corte Bien Vale Madre mía Que entrega más mala Muy atento ahí Jempol Vamos Uy, uy, uy Que mala leche tenía ese balón Se metía entre líneas Menos mal que ha ido Cerquita ahí De los dominios de Dante Buen balón en profundidad Vamos a ver Que sacamos de aquí Que coño No, no He hecho un recorte Y se ve que no le he dado bien Y ha tirado A veces me pasa Le doy, no sé Demasiado de prisa O le doy mal Y no O le doy flojo Al de pasar Para hacer el recorte Y si me sale Me sale ese churro Bueno, vamos a ver Buen balón Recortamos el pase Es bueno Vamos, vamos Y así, señor Muy bien Pues el primer gol Me ha gustado bastante Ha sido Ha sido interesante Buena jugada Ha aguantado bien En este ahí Con el cuerpo Venga Se nos pone de cara El partido Atención El ataque Valor en profundidad Bien Buen corte de Alves Vamos Sácala ahí Lento muchas veces Marcelo A la hora de sacar la pelota Tiene un pie lento No sé por qué Venga Venga Vamos Llego Puedo meter Para Gerbiño Me la corta No llego ahí En segunda acción Con Isco Bueno Atención Que me la liga Atención Que se va a Falcao Madre mía Se queda solo No voy a llegar Y gol Sí Empate A uno Bueno Pues ahí ha estado bien Ha estado listo Jean Paul Le ha metido balón A Falcao Estaba completamente solo No se ve bien la defensa Que estaba haciendo Y la verdad es que Le ha puesto balón Súper bien Venga Eso es Pero muévete No, 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 no Venga Tocamos ahí atrás Madre mía Por arriba tiene que ser Balón para Depay Bien Nos vamos Apoyo En profundidad Atención Porque podemos Hacer aquí un golito Lo intento Balón ahí Puesto Pero no, no, no No ha llegado No sé por qué No ha hecho nada Para rematar Bueno Balón Uff Iba a hacer un centro Pero no Pues no sé Está complicado esto, eh 1-1 Minuto 30 A ver A quién se la pongo Mierda Vale 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 Cuidado No Demasiado lento Demasiado lento No he sabido lo que quería hacer Hasta que Me la han quitado Bueno, ya sabes Que estáis Todos invitadísimos A retarme Siempre que se pueda Siempre que tengáis Un tiempo Atención Goche Vamos Vamos Madre mía Pues 1-2 O 2-1 Da igual Se nos pone por delante De Jan Paul Vamos a ver No me entraba Así que tampoco No tenía prisa Decía que estabais Todos invitadísimos Buena jugada por la banda A hacer Este tipo de retos A lo mejor de 3 Ya Supongo que a partir De este vídeo Pues me irán preguntando A la gente Y por mi Yo por mi encantado Siempre Siempre El problema Es encontrar El momento Porque Ni siempre puedo yo Ni siempre podéis vosotros Esto es así Lo que pasa es que hay que Hay que intentarlo Hay que Por lo menos Mirar a ver Si hay algún momento En el que se puede Y Y tener paciencia Porque yo Muchas veces A lo mejor hay semanas Que pues No coincido Con los horarios Que podéis tener vosotros Buena jugada Atención Vamos a poder Meterla al centro No, se me ha ido Muy atrás Se estiraba ahí Diego Costa Pero no he llegado A poder engancharla Atención No nos podemos despistar No podíamos tirar Los defensas Hacia delante Porque si no Falcao se iba a quedar Solo Bien, bien El robo Vamos Estás atento Bien Alves Vamos a ver Si la puedes sacar Vale Vale Llega adelante Y ya tenemos Que sacar por arriba Balón para Que el viño No es fuera de juego Vamos a ver Si me puedo meter Hacia adentro Vamos El recorte Buen pase Y el tiro Si señor Muy bonito Otra vez Creo que si Ni esta Puede que haya sido Ni esta No me he fijado En todo Creo que si Por la posición Y tal Pues puede que si Y además Vaya tiro Bueno pues Dos a dos Nos vamos a Nos vamos a poder ir Al descanso Con este dos a dos Atención la jugada Bien Fuera Hombre Fuera Bastante interesante ¿No? Han habido Siete tiros en total Cuatro del Tres míos A puerta Porcentaje de posesión Aún jugando Con Un director técnico De contraataque Pues es alto Vamos con esta segunda parte A ver si conseguimos Llevarnos el encuentro Está mucho más abierto Está teniendo más acciones Vamos Vamos Que se me queda atrás Pero no pasa nada Porque la recupero A ver A ver No Está muy cansado ya Diego Costa Y eso que Que bueno Que ha tenido tiempo De descansar un poquillo Ahí en el En el En el En el descanso Coño Que no me salía Vamos la jugada No Me tío en la profundidad Cuando Diego Costa No puede llegar Yo no sé muy bien Por qué Ha salido tan Tan Rematadamente Cansado Marcelo ha corrido Muchísimo más que Y míralo Iniesta por ejemplo Que ha marcado dos goles Creo Luego tengo que verlo A ver los Los goles Quién ha sido Vamos a ver Vamos 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 No Balón en profundidad Atención A la carrera de Griezmann Tenemos que salir Perfecto Patricio se ha metido Un sprint Que no veas Venga Atención Porque hay dos hombres Si hay muy buena posición Y el pase me sale mal Joder Tío Si estaba clarísimo Ahí el balón Cómo tenía que ir Y nada Vamos a ver Mal Madre mía No 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 Pero qué coño es eso Tío Pase atrás Era un pase atrás Y se ha quedado como gilipollas Pero no No me jodas Tío Bueno Pues nada Estas cosas pasan Hasta las mejores familias No 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 me explico Ese pase ahí Tan tan flojito Tan tranquila Más con la Es que no lo entiendo O sea No llegabas bien Bueno pues Nada No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? No entiendo la animación Entendemos en profundidad La sacamos ahí con Ramos Venga Pero sácala Cabrón Bien No le dejo ahí salir La jugada Atención Porque es que Se está llevando ahora Todos los rechaces Madre mía Madre mía Bueno pues es que se olía Se olía Desde que Ramos ha dicho Bueno yo Si eso Voy lento Me muevo despacio Y la sacas tú Y después ya Rechace Y bueno Ahí la presión Ha estado muy bien Ha estado atento Y al final Pues ha tenido premio Vamos Venga Wayne Pass Está solo Estamos solos El tiro Muy bien Pues 3 a 3 No 4 a 3 Perdón No Si si 4 a 3 4 a 3 Bueno Vamos A ver si podemos empatar Vale vamos a ver Balón para la lamela A ver si ya puedo centrar Se me va muy hacia el portero Y corner Venga Corner Importante Quien está ahí para rematar Remy Remy es la posición En la que Creo que puedo enviar el balón Vamos Remy No llego Se me va el balón Por ahí Lejos El último minuto Mal pase Por favor No salí hacia atrás No venía el tío No encontraba pase No no A ver si puedo robar Lo saca bien Robamos No me jodas No me jodas Vamos Puto partido Tío Vamos hombre Nada Se acaba el tiempo ya Pues eso 4 a 3 Derrota Empate A los puntos Llevamos un partido Ganado yo El primero Y el segundo Para Jempol Se lo ha merecido Porque 7 tiros Ha tenido más acierto Yo esta segunda parte Creo que no he hecho ninguno O uno Como mucho Un partido Un tiro Vale a tela En fin Falcao el hombre del partido Espero que os haya gustado Y yo creo que vamos a jugar un partido más No lo sé Creo que sí Para ver quién desempata A ver quién gana Y lo dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego